Esta mañana y a los tiempos, vamos a conversar con el señor doctor René Sánchez, tributarista, especialización por muchos años, gran experiencia, viendo que ha sido funcionario público. Recuerdo claramente, subsecretario de Rentas, cuando fue ministro, creo que la cuarta vez ya ministro de Economía, el economista César Rovalino. Le cuento a usted, Jorge Escobar, que es doctor René Sánchez, guayetileño, pero creo que ya juró la bandera de Pichincha, la bandera de tantos años viviendo allá. Un saludo cordial y me alegro que esté bien, estimado doctor Sánchez, gracias por estar con vosotros aquí en Huacavica 830M. Gracias por la invitación, un gusto, pues, economista, chica, como siempre, compartir con ustedes comentarios, análisis. Saludamos a toda la audiencia, al licenciado Escobar también, en particular. Bueno, si usted me permite el comentario, queremos mucho a Quito y la capital de la República, pero yo ya llegué a Quito, como decimos, en el algodón popular, mono viejo. Y yo soy bien mono, bien guayaco, y siempre hasta mis hijos nacidos allá, les dijeron los monos Sánchez, ¿no? Pero la verdad es que Quito es la capital de todos los ecuatorianos y no tengo nada que quejar, sino solo agradecer por la hospitalidad que siempre he recibido en esa hermosa ciudad. Sin embargo, de que estamos también permanentemente, pues, en casa, en Guayaquil, la casa de mis padres, de mi familia, de mi amigo. Entonces, es lo que decimos pruebas vivas de integridad nacional, de integración nacional, de formas de ver el país como uno solo, como debería ser. Estamos atentos a sus inquietudes, al análisis de los temas tributarios, así que a todos vivos. Sí, doctor Sánchez, muchas gracias. Realmente, los ecuatorianos, todos, escuchamos al candidato en su momento, Guillermo Lazo Mendoza, decir, cuando yo llegué a la presidencia de la República, voy a hacer una reforma tributaria. Y, obviamente, lo dijo que era el primero o el segundo día de su mandato. Esto queda, y hay que tomarlo con mesura, porque resulta que la reforma tributaria, si bien es cierto, la puede hacer o la hace el Ministerio de Economía, el SREI, en sí, el Ejecutivo, el Gobierno Ejecutivo, pero debe ser aprobada esa reforma por el Gobierno Legislativo, la Asamblea Nacional. Entonces, al ecuatoriano hay que decirle que depende, entonces, que esa reforma sea aprobada por la Asamblea Nacional. Correcto. En ese orden, doctor Sánchez, la pregunta es, también ha dicho el presidente de la República que su idea no es aumentar impuestos y no crear nuevos impuestos. en su experiencia, doctor Sánchez, cuál es esa lectura de lo que ha dicho, lo que quiere el presidente de la República y ante una presencia de una misión del Fondo Monetario Internacional que seguramente le pregunta al Ministro de Economía, bueno, ustedes están deficitarios, ustedes necesitan fondos, necesitan dinero fresco. El fondo puede hacer las gestiones, los multilaterales de crédito pueden conseguir los préstamos, pero, ¿cómo lo van a pagar? ¿Cómo lo van a pagar? Si ustedes no quieren, y esto lo invento, no quieren que aumentemos, que se aumente el IVA del 12 al 15%, que se quiten todas las excepciones, etcétera, etcétera. Entonces, con todo esto, aparentemente, hay un cuello de botella, ¿no? Unos nudos, y por eso hemos llamado, o hemos invitado a usted para ver qué lectura tiene al respecto, doctor. Bien, sin duda que el panorama es complejo, nunca ha sido fácil tomar medidas de carácter impositivo, especialmente aquellas que crean más impuestos, porque hay una reacción, no solamente de la ciudadanía, sino política, de la oposición, etcétera. Sin embargo, de que en los últimos años ha habido, por necesidades, inclusive por fuerzas de la naturaleza, la necesidad de aumentar cargas impositivas en los contribuyentes, por una parte, y por otra parte, no es fácil tampoco por la reducción de impuestos que en ocasiones, de acuerdo a, no sé si a la ideología, sino a la forma de ver la economía, más que a la ideología, a la política, a la forma pragmática de ver la economía del gobierno, pues, de turno, se ha observado, o se ha analizado, la conveniencia, no solo de simplificar el sistema tributario en el país, sino también de reducir ciertas cargas tributarias. Pero, esa sana intención se estrella con la realidad presupuestaria. y usted, cuando hace un anuncio de lo que debería ser un sistema impositivo, se encuentra en el día a día que no tiene los ingresos para cubrir los gastos corrientes, de que los acreedores están solicitando sus pagos, de que los otros demandan más ingresos, los municipios, etc., y comienza usted a pensar como gobernante, ¿podré bajar estos impuestos? ¿Y si reduzco estos ingresos, ¿con qué los voy a compensar? Y ahí es cuando viene el análisis, bueno, si yo reduzco estos impuestos y los compenso con mayor productividad y estimulo el aparato productivo y pongo estos incentivos, seguramente que vamos a tener más inversión extranjera y que vamos a generar más empleo y más ingresos y eso va a dinamizar la economía, sí, pero cuando usted reduce el impuesto, el ingreso se cae al día siguiente o al mes siguiente, cuando usted quiere promover la inversión y atraer todos estos nuevos elementos sanos para la economía, ¿cuánto tiempo pueden tardar? ¿Cuánto tiempo va a tardar hasta que venga esa nueva inversión y generen otros ingresos por otro lado? Entonces, la disyuntiva, la encrucijada, en que se encuentra el gobernante, pues como digo, no es fácil. Ahora bien, si bien esto es así, no quiere decir que no se puede hacer nada. Lo que entiendo que se está haciendo y por eso me parece razonable, aunque en la actividad y al fragor de la política y de las ofertas de campaña se decía que yo la primera semana voy a tomar tales decisiones y voy a reducir tales impuestos y todo lo demás, pues al momento de recibir las cifras frías del Ministerio de Finanzas y conocer exactamente cómo están las cargas de pago y de manejo presupuestario, de ejecución presupuestaria, hay que tomar las cosas con más calma, con más prudencia y decir, ok, vamos a ver. El un impuesto que para ya entrar en materia concreta, el un impuesto que se ha comentado y hasta ahora último, estos primeros días de agosto de una decisión política de irlo reduciendo pero paulatinamente es el impuesto a la salida de divisas. Sin duda que este es un impuesto que ha generado ingresos, que la última recaudación del año 2019 fue de mil doscientos y pico millones, se cayó el 2020 a cerca de mil millones 960 millones de dólares, pero es un impuesto que produce, pero a su vez tiene un efecto negativo porque no solo la inversión extranjera, el propio inversionista, el propio productor, los propios sectores productivos cuando importan bienes de capital, etcétera, tienen que pagar este impuesto, sin embargo, de que en la práctica se ha podido convivir de alguna manera con el tributo porque o es crédito tributario para poderlo cruzar contra el impuesto a la renta o es sujeto a devolución, entonces se ha convertido realmente para muchos sectores productivos es en un problema de flujo que encarece la producción por el flujo, pero no necesariamente como un costo real adicional impositivo, sino por el costo financiero que representa el impuesto en la actividad económica. Eso para el empresario local que ha aprendido a manejarse digamos con el impuesto mediante esta relación de crédito tributario para el pago de impuestos del mismo ejercicio. Ahora bien, pero para el extranjero que dice yo cuando tenga que remesar mis utilidades o cuando tenga que hacer compras a casa matriz o a mis proveedores voy a tener que pagar este impuesto se le vuelve desde el punto de vista de imagen del país se le vuelve una carga muy pesada que no constituye estímulo alguno. Y ahí es cuando el presidente hemos escuchado sus declaraciones ha dicho bueno, vamos a ir poco a poco y vamos a comenzar a reducir no eliminar tal vez del todo pero por lo menos reducir el impuesto a la salida de divisas para la actividad aeronáutica en todo lo que sean acuerdos comerciales que el Ecuador suscriba de cielos abiertos con países amigos el primero el que está más avanzado de estos acuerdos se entiende que es el acuerdo de cielos abiertos con Estados Unidos que es una vieja aspiración no solo Ecuador Estados Unidos ha venido insistiendo en esto y que promueve lo que promueve es nuevas rutas mayor facilidad del transporte aéreo siempre con una finalidad turística el transporte aéreo de Estados Unidos hacia Ecuador más se enfoca que a la actividad de negocios propiamente también lo hay pero a la actividad turística más son los turistas que los empresarios inversionistas que recibimos todos los días vienen turistas del mercado americano de tal manera que esta política de cielos abiertos con acuerdos bilaterales y con una eliminación del impuesto o reducción del impuesto a la salida de divisas para que las empresas aeronáuticas no tengan esa carga va a constituir un estímulo va a franquear la posibilidad de que se suscriban más rápidamente estos estos acuerdos comerciales a las finales entre Estados Unidos y Ecuador y con cualquier otro país y puede ser también la punta para de comienzos de otros acuerdos de comercio como un acuerdo global de comercio con Estados Unidos o acuerdos puntuales de comercio para actividades económicas específicas de tal manera que como punto de inicio de un plan programado de reducción de impuestos para esta actividad nos parece bien creemos que es la forma y y no se trata de que mañana se vaya a decir no usted señor presidente anunció todo esto y no lo está haciendo eso es simplemente querer ver problemas donde no hay el tema es que las personas que conocen ya es un tema sería un tema político pero las personas que conocen cómo se administra la economía y cómo se administra un país tiene que estar consciente de la prudencia que debe tener en el gobernante y una cosa es lo que se pudo haber anunciado y otra cosa es lo que se va haciendo poco a poco esta es la mañana 52 minutos en el cobro cotidietal dialogando con el doctor de sánchez experto tributarista un par de precisiones en el tema que usted acaba de analizar se ha proyectado que este decreto que lo firmaría en próximos días el presidente Lazo para bajar o para afectar positivamente a la a la actividad de los boletos de avión de avión esto incidiría en una disminución entre 9.5 y 10 millones de dólares anuales para la caja fiscal ese concepto de ese impuesto lo ha dicho el SRI que ya nos dio una las cifras provisionales de lo recaudado este este año este semestre fila entre 7.5 8 mil millones de dólares no es malo pero no es extraordinario entonces hace falta le voy a dar también el paso a mi compañero licenciado Jorge Cobar tiene inquietudes para el doctor René Sánchez adelante Jorge ¿Cómo está doctor Sánchez? Un gusto saludarlo espero se encuentre bien de salud junto a su familia bienvenido siempre a Contrapunto el análisis tributario iría básicamente por el lado de la eliminación de algunas exenciones o de deducibles de quienes ganan quizás un sueldo superior a los cuatro cinco seis mil dólares que no supera el cinco por ciento de la población económicamente activa en el Ecuador y un poco lo preguntamos porque esa sería la filosofía según el gobierno aplicar este tipo de acciones que busquen mayores ingresos para el estado porque si observamos impuestos como el IVA me parece que al margen de la sugerencia del fondo monetario internacional con el último acuerdo que se hiciera con el gobierno de Lenín Moreno por seis mil quinientos millones de dólares sencillamente es inoportuno por la situación económica por dónde usted cree que de manera paralela se podría optimizar el ingreso al erario nacional porque también se ha hablado mucho de la optimización del cobro no aquí tenemos más de siete mil millones de dólares por evasión sí lo que usted comenta es bien importante y me permito dividir dos temas el primero que es esa política fiscal del gobierno anunciada por el ministro de viva voz ha dicho él que quienes más tienen o más ganan más deberían contribuir impositivamente al país entonces para hacer eso hay dos alternativas la una es incrementar la carga tributaria de los que más ganan tal vez subiendo la tasa la tarifa que es una tarifa progresiva del impuesto a la renta cuyo techo ahora es el 35% cosa que creería yo que no que es ya demasiado alto el 35% para las personas naturales como para subir esa tasa las deducciones que tienen las personas naturales las deducciones que tienen las personas naturales sobre esos ingresos son mínimas son mínimas porque quienes ya ganan más de 100 mil dólares mensuales ya no pueden deducir gastos personales y los gastos personales apenas es 1.3 veces de la fracción desgrabada es decir 14 mil dólares y pico de tal forma que si ya usted gana más de 100 mil ya no tiene deducciones de gastos personales puede deducir otros gastos de la actividad económica dependiendo de su actividad económica sí pero por ahí no creo que debería ser por el otro lado un impuesto al patrimonio y hablemoslo crudamente tarde o temprano habrá que comenzar aunque no nos guste esta terminología comenzar a ver sobre conveniencias o inconveniencias le tenemos pánico al impuesto al patrimonio el impuesto al patrimonio todos dicen donde viene un impuesto al patrimonio aquí en el ecuador la gente va a comenzar a precautelar su patrimonio porque las veces que se ha hablado de impuesto al patrimonio han sido extraordinarias en el ecuador tuvimos un impuesto al patrimonio el 2006 con el presidente Bucarán por una sola vez el 1% una contribución especial sobre el patrimonio después en el año 2016 calcule usted desde el 2000 perdón desde 1996 con el presidente Bucarán al 2016 una sola vez del 0.9 por mil sobre patrimonios que superen el millón de dólares y por el tema del terremoto es decir las dos veces que hemos tenido ha sido absolutamente extraordinario y ha habido una resistencia importante sobre ese impuesto al patrimonio será que cuando el señor ministro de finanzas o economía está hablando de que el que más tiene más debería contribuir está pensando en un impuesto al patrimonio para las grandes fortunas o para la riqueza etcétera no sería extraordinario en el contexto internacional en Colombia acaban de tener un impuesto al patrimonio por tres años lo tiene Argentina Uruguay muchos países tienen un impuesto sobre el patrimonio o que se llama impuesto a la riqueza o impuesto a las grandes fortunas etcétera en nuestro país cómo podría ser ese impuesto al patrimonio sobre qué sería el impuesto al patrimonio en fin no tenemos ningún conocimiento de un proyecto de ley en ese sentido y mal me atrevería yo a anunciar que va o podría haber tal o cual impuesto y generar una inquietud innecesaria tal vez donde puede haber un espacio todavía de mayor recaudación de mayor contribución sería en dos elementos principales en la contaminación y comenzar a pensar más seriamente en los impuestos a la contaminación los impuestos ambientales pero no solamente el de la botella plástica sino impuestos ambientales de verdad no tenemos que inventar la pólvora existen impuestos ambientales en muchos países del mundo podemos adaptar algunos de ellos a nuestra economía tema uno y la otra el impuesto a los consumos suntuarios todavía hay un espacio a los consumos de lujo a lo que es ya realmente la extravagancia por decir así que hay personas que consumen y si una una dama se quiere comprar una cartera de cuatro mil dólares pues bueno se puede contribuir con un impuesto y si usted quiere comprar un televisor de cuatro mil de cinco mil dólares seis mil dólares también está en capacidad de contribuir con mayor impuesto entonces ese tipo de adquisiciones o cualquiera otra podríamos decir aunque alguien siempre alguien se va a sentir afectado con los comentarios esto no es fácil pero en términos conceptuales y generales al mayor consumo de suntuario es donde debería ir la mayor tributación por una parte al mayor a la mayor contaminación debería ir otra carga tributaria porque no solamente que estamos viendo el fin del propósito recaudatorio sino de conservar el medio ambiente que en todos los espacios es sano en todas las formas de contaminación debería ser reducida y entonces eso es responsabilidad social y con eso por una parte disminuimos la contaminación y generamos ingles y el otro también debería ser en lo que es lo que afecte a la salud todo lo que haga usted en contra de su salud debería tener para el efecto disuasivo debería tener también una mayor carga impositiva y esa ya desde el punto de vista de la doctrina tributaria en el derecho tributario es la corriente no necesariamente tenemos que pensar que los ojos hay que voltearlos hacia un impuesto al patrimonio o tenemos que subir la tarifa impositiva para las personas que más ganan o sea realmente ya una tarifa impositiva del 35% es muy elevada cuando ya la empresa por ejemplo paga un impuesto le distribuye el dividendo y usted paga otra vez sobre la misma utilidad ya han habido una serie de reformas tributarias en los últimos años que ha hecho cada vez más onerosa la actividad empresarial en el país de tal forma que si es que se me permitiera hacer un comentario de sugerencia hacia por dónde debería ir la tendencia debería ir nuevos ingresos sobre temas de contaminación de consumos extravagantes o suntuarios realmente o de compromiso de la salud del propio contribuyente gracias antes de concluir tenía la última inquietud finalmente cree usted que el impuesto o la aplicación de impuestos a consumos usted ha dicho extravagantes o suntuarios podría tener alguna incidencia en virtud del margen que hay en el ecuador de personas que ganan más de cuatro mil o cinco mil dólares decíamos hace un momento se ha estimado un cuatro o cinco por ciento de la PEA de la población económicamente activa y más aún en estas circunstancias de una economía convalesciente por la pandemia bueno el tema es que hay que ser tan tan objetivo y tan frío en el análisis como lo siguiente si es que vamos a sacrificar ingresos por un lado y mañana la actividad económica productiva necesitamos estimularla podemos comenzar por la actividad aeronáutica pero la importación de bienes de capital la importación de fungicidas fertilizantes todo lo que son materias primas insumos para la producción que también están algunos grabados con el ISD hay otros y que aunque tengan derecho a crédito tributario todo lo demás decíamos es un costo de flujo que es un costo a la producción si queremos ir como se ha venido anunciando paulatinamente gradualmente reduciendo sus ingresos es necesario comenzar a pensar que esos ingresos tienen que se pierden de recibir tienen que ser compensados con otros ingresos que por otro lado tienen que venir el tema de la reducción del gasto y mejorar el gasto ese es otro tema que tiene que ver dentro de la política ya económica hoy en el análisis nos enfocamos a una pata de la mesa que es la tributación pero el tema de la calidad del gasto etcétera también es de responsabilidad de la política fiscal económica del país pero no nos vamos a referir ahí y obviamente que ahí hay un punto importante para si usted reduce ingresos pues reduce gastos obviamente que va a equilibrar mejor las cuentas pero más allá de eso si usted reduce ingresos tiene que tener un mecanismo de compensación de esos ingresos con otras alternativas otras alternativas que sean las menos digamos complicadas las menos onerosas para los contribuyentes y para quienes generan la productividad la producción y generan el empleo de tal forma que este si creo si creo que en el análisis la reducción de impuestos tiene que ir en su momento de la mano de un incremento de la recaudación por otro lado y el otro punto que usted trató al que quería referirme era el de la recaudación tributaria y el de mejorar ciertamente que también por ahí hay espacio para mejorar la recaudación siempre hay espacio para mejorar la recaudación y como toda actividad humana el control tributario siempre será perfectible las cifras de evasión yo en todos estos años yo me reservo la credibilidad de cifras de evasión o de cuantificaciones de evasión se pueden hacer ejercicios pero decir esto es lo que se esté valiendo como realmente sé lo que se esté valiendo no sé exactamente quién esté valiendo y cuánto esté valiendo pues obviamente que debería ir y controlar y recaudar y determinar primero o glosar que se llama fiscalizar auditar etcétera etcétera se supone que en todo país hay un margen de incumplimiento tributario llamémoslo así y hay un rango de incumplimiento tributario y la tarea de la administración no es enfocarse en cifras de cuánto le están evadiendo sino cuánto está mejorando su recaudación tributaria y cómo mejoran los procesos de control tributario a los contribuyentes ahí hay como digo ciertamente espacio para mejorar los ingresos las auditorías tributarias son importantes el incremento de la base imponible de contribuyentes en la economía subterránea etcétera etcétera todo lo que se ha hablado lo que es difícil lo que es difícil hacer lo que en muchos países ha costado sangre, sudor y lágrima meter tanques como han hecho en otros países con tanques militares y todo hacer censos en los centros informales de comercio que existen en las grandes ciudades y meterse para poder censar a esos contribuyentes y ver cuánto están pagando cuánto se mueve de economía informal muchas veces en los grandes centros ahí y se está perdiendo de reclamación porque ¿por qué solamente son los mismos contribuyentes y los grandes empresarios o los grandes ejecutivos o los ejecutivos y los trabajadores medios los que no tenemos los que tenemos un sueldo de la empresa nos retienen y pagamos el impuesto y no tenemos chance alguno para evadir pero ¿por qué se vuelven en ciertos países vacas sagradas el comercio informal que mueven millones y mueven fortuna el control al contrabando el control al ilícito tributario efectivamente que hay bastante que hacer ahí se requiere mano dura obviamente que se requiere mano dura también ahí y hay que poner el cascabel al gato de tal forma que usted topó esos dos temas y esa es mi respuesta la una el mejor control tributario sí creo que se puede hacer y el otro pero no por el mayor tarifa del impuesto y no por el impuesto al patrimonio o sea principalmente creería que debería ser un poco más creativo y aunque sea un poco más complejo pero otros ingresos en la parte suntuaria control a la salud y también la parte ambiental seguramente esa atomización desde varios frentes podría sumar el monto que le permita al estado equilibrar al menos la caja fiscal gracias doctor sánchez economista terminamos vamos a a despedir al doctor sánchez simplemente una precisión cuando usted se ha refirido al impuesto a la salida de divisas en su momento fueron 1400 millones anuales fue bajando la cifra y hoy diario el universo trae una información desde el SRI que se ha recaudado por ese concepto de impuestos en primer semestre 557 millones de dólares todavía es la cifra es alta es alta y obviamente que si se deja de aplicar sufre la caja fiscal eso lo tenemos clarísimo doctor sánchez en materia de excepciones se está hablando también podría afectarse las excepciones tributarias es posible esto doctor sánchez si yo 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 sí creo que hay un margen para trabajar y mejorar la recaudación por los ingresos en la parte del IVA diferenciado yo haría un análisis no le puedo decir que tengo un estudio ya cuantificado y tal pero el IVA diferenciado no es descabellado existen una serie de productos en el artículo 55 de la ley de régimen tributario interno de bienes que cuya importación o comercialización transferencia local es tarifa cero y entonces obtenemos o 12 o cero pero no hay un intermedio no hay un diferenciado estamos de acuerdo de que ciertos productos tienen que permanecer en cero la medicina ciertos productos pero muy contados de la canasta familiar de la canasta básica no de toda la canasta familiar inclusive solo productos básicos medicinas etcétera pero hay otros productos que vienen siendo IVA cero o tarifa cero que realmente en una situación de crisis si queremos mejorar productividad por otro lado reducir ciertos impuestos que contaminan el ambiente de inversión extranjera en el país y de productividad yo sí creo que puede analizarse el tema del IVA diferenciado y hacer un ejercicio obviamente consensuado no esto no es de un día para otro y llegar a ver cómo un IVA diferenciado puede aplicarse en el país y esto usted lo puede cuantificar un punto del IVA un punto del IVA ya sabemos que representa cerca de 460 millones de dólares un punto del IVA entonces ¿por qué subir de 12 al 13 o 14 todos los productos los mismos que están grabados es como quererle seguir grabando los mismos contribuyentes de siempre cuando hemos hablado y siempre comentamos de crear una mayor base impositiva para no subirles a los mismos de siempre sino que otros también se incorporen ¿por qué no otros productos se pueden incorporar si no con el 12% con una tarifa diferenciada? y podemos tener tres tarifas podemos tener 4, 8 y 12 tales productos y cero también obvio entonces tales productos con el cero por ciento otros tantos con el 4% otros con el 8 y otros con el 12% y que el 12% sean los productos que más digamos pueden contribuir a esto y otros productos que sean de consumo general masivo etcétera puedan estar con una tarifa más baja pero que se vayan incorporando a la tributación y ahí en lo que es IVA es más fácil recaudación el control tributario de alguna manera también está muy sistematizado en la administración tributaria y creería yo que eso es mucho mejor que subirle la tarifa del impuesto a la renta a las personas naturales o pensar en un impuesto al patrimonio en el país doctor René Sánchez como siempre con mucho conocimiento mucha experiencia y orientando a los oyentes de Huacavirca 830M le agradezco mucho su presencia acá en los micrófonos y los felicito está muy bien eso es lo más importante la salud gracias a Dios como siempre muy amable con nosotros gracias por la invitación alegro saludarlo de igual manera un abrazo saludo pase muy bien